Así es, buenas noches, Pedro Catiusca, información en vivo desde la iglesia Las Mazarenas, en la avenida Tacna, y es que cientos de fieles siguen llegando a este lugar para que, bueno, para todas las misas que se realizan en todo el día, y bueno, hemos estado en la misa, la santa misa de novena, la cual se llama así por los nueve días que tiene de la salida del señor de los milagros. Los fieles nos indicaron que están a la espera de la segunda salida del Cristo Moreno, muy ansiosos y esperando ese momento. Escuchemos. Sí, bueno, ya preparándonos para ese día, ¿no? Pues todos los días venimos a rezar y pedir nuestros favores y también agradecer las gracias que nos entregan a nuestro señor. Asimismo, también nos comentaron sus peticiones que tienen para el señor de los milagros, como por ejemplo, están pidiendo mucho por la salud, por la familia, y que los cuiden los viajes que realicen. Escuchemos. ¿Qué petición tiene para el señor de los milagros? Bueno, más que nada la salud y el trabajo, que nos mantenga con bien a todos, y ahora por la paz mundial, ¿no? Que están sucediendo en Israel, que ponga, que toque los corazones de todos esos gobernantes para que pueda solucionarse pronto todo y no sufran la gente. Yo vengo a invocar al señor de los milagros. ¿Para que lo pudiera en su viaje? Mío, mi familia, mi trabajo. La segunda salida de la imagen del señor de los milagros será por los girones Ica de la Unión Carabaya, Ucayali, hasta ingresar por la avenida Abancay. Y está programado para el miércoles 18 de octubre, el cual empezará a las 6 de la mañana. Así que todos los fieles que desean participar en esta segunda salida lo podrán hacer a partir de esa hora. Esta es la información que tenemos desde Cercado de Lima, informó Sandra Carvajal para exitoso 95.5 de la SM Lima. ¡Gracias! ¡Gracias!